¡Mamá! ¿Sí? ¿Sabes lo que me han dicho hoy en el cole? ¿Qué cariño? Que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Quién te ha dicho eso? Sanji. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. ¿Y quién ha sido? Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá. ¿Y quién te ha dicho eso? Luis, el niño pelirrojo. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia... ¿Los elegirías? ¡Sí! 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 ¡Sí!